Nosotros siempre hemos estado en contra de lo punitivo y por palabras del presidente electo se quita la reforma educativa, sobre todo donde no se le da las garantías al trabajador y no se plantea como la constitución lo dice, la profesionalización de los maestros. Finalmente nosotros en lo que escuchamos ayer, él hablaba que todo lo que perjudique se va a quitar porque no es necesario hacer un instituto, hasta un órgano de evaluación, cuando, así él lo comenta, yo creo que también debería de haber un órgano de evaluación para todos los funcionarios públicos, no nada más para el maestro. Nosotros tenemos una buena relación con el maestro Cepeda Salas, hoy nuestro secretario general, así como también la tenemos con el maestro Juan Díaz de la Torre que hoy pide licencia. Hemos ido a una sección institucional, Tamaulipas es un bastión importante dentro de la vida sindical de nuestra organización sindical. Creemos que en este sentido, en primer término, vaya a visitar el maestro Cepeda Salas, Tamaulipas en los meses posteriores. Ya le hicimos llegar una invitación.